Lo estoy notando sobre todo en la mandíbula, tío Sube la tarta, vuelvo en un rato, a ver si baja Mira ese puesto, hay marcha grande, último barco, último barco Mira como lleva por el rato, en todos los rato, vamos Toma pastillas, lengua amarilla, coña rastilla Las pastillas de comer el coco, las pilulas de comer el coco Las pilulas de comer el coco, las pilulas de comer el coco Las pilulas de coco Las pastillas de comer el coco, las pilulas de comer el coco Las pilulas de comer el coco, las pilulas de comer el coco